Me llamo William Qué especial estar una vez más aquí enfrente con ustedes y compartir su palabra ¿Cómo lo está tratando el calor? Dicen que 108, 110 a las 4 puede ser que alcance hoy Y que el cemento, por estar obviamente en Ciudad Grande, puede llegar hasta 140 Imagínense que caliente, así que no les aconsejo ir a acostarse en el cemento Porque va a salir un huevo estrellado ahí o algo así Caliente, caliente Eso me hace recordar en el calor, hace semana y media atrás Estuve predicando en Argentina, en algunas ciudades de Argentina Primero fui a Buenos Aires y después me llevaron al norte Que se llama Santiago del Estero En una iglesia, uno de nuestros estudiantes que es pastor, ahí me invitó y fui Pero en esa zona es la parte norte, yo no sabía qué tan grande es Argentina Entonces a la parte norte, entonces fui de 41 grados aquí de calor Y fui a Buenos Aires, estaba entonces más o menos como a 25 Y ellos estaban, bueno ellos estuvieron un poquito más cuando fui al norte Estaban como no sé, 35 o algo así o 30 Y aún dicen que están en el invierno Ellos me hicieron recordar también que en Sevilla tienen lo que le llaman la siesta Ahí entendí un poquito de eso de la siesta Oh qué perezosos esos que tienen siesta Y escuchen esto, siesta hasta de dos o tres horas en la tarde Cierran los negocios de dos de la tarde hasta las seis de la tarde, imagínense Entonces cierran el negocio completamente, van en la mañana y en la noche Por eso es que van a entender a la cultura de Argentina Por qué es, o de algunos argentinos, por qué es que cenan hasta las once, once y media de la noche Me tocó ese fin de semana, comer entonces a las doce o una de la mañana Después estaba sentado en la cama, literalmente sentado en la cama Que no podía respirar por esa carne asada que me habían dado Pero aquí viene el otro asunto, que no sabía la parte cultural Por qué es que cierran los negocios a las dos y cierran y abren a las seis Y ellos deben de aplicarlo en Dallas también con este calor que tenemos Ellos llegan a cincuenta, cincuenta y cinco grados O sea, grados, estoy pasando de grados a Fahrenheit Aquí serían como ciento veinte, ciento treinta grados Imagínense, estamos nosotros quejándonos a ciento ocho, a ciento diez Ellos llegan hasta ciento veinte, ciento treinta Y cuando les dije, no vengo de cuarenta, eso no es nada, dicen ellos Nosotros llegamos a esos calores Y ojo, no tienen esos aires condicionados que nosotros tenemos Apenas, a veces en la casa tienen un aire para la habitación donde duermen O de repente en la sala, pero no toda la casa Algunas casas sí lo tienen, pero la mayoría no Entonces, tienen entonces que irse para la casa y dormir entonces la siesta Que yo lo apliqué, después de quedarme la una de la mañana me dijeron Bueno, ahora vamos a la casa y es tiempo de la siesta Y sí, me dormí como una hora, así como, oh De cuatro a cinco me dormí y bien, bien dormido Me gusta esto de la siesta y quiero aplicarlo de repente aquí en Dallas también De lo de la siesta Por cierto, para los que son argentinos o les gusta el fútbol Ayer ganó Messi en su, aquí está aquí en Miami Entonces, los que siguen al fútbol, con mi hijo lo vimos ayer Y mi familia también lo vieron un poquito, mis hijas y mi esposa un poquito Entonces, felicidades si nos están viendo de Argentina O los que les gusta entonces el fútbol Vimos entonces el fútbol ayer y está haciendo un buen, buen partido Hablando de juegos, ahora vamos a hablar de juegos mentales Esa es la nueva serie que voy a empezar hoy yo Acerca de esto de juegos mentales Y específicamente voy a hablar hoy sobre las mentiras que creemos Eso es lo que voy a hablar hoy, mentiras que creemos Estaba intercambiando unos correos electrónicos con Ariel Entre semana para ver qué canto específico poner para el mensaje Y en su correo decía ¿De qué mentiras va a hablar el domingo? ¿Cómo así que? Espero no hablar solo mentiras acá Espero hablar buenas verdades Pero me cansó, gracias cuando lo leí así como Si voy a decir verdades también Pero aquí te van las mentiras que voy a decir Pero bueno, más adelante voy a comentar de algunas mentiras que creemos Espero que no solamente se queden con algunas mentiras Que vamos a mencionar hoy Sino que se vayan con la verdad Hablando de verdad vengan conmigo a Jeremías Lo van a leer ahí en sus pantallas Jeremías capítulo 17 versículo 7 Versículo 9 perdón En este versículo nos dice claramente cómo es nuestro corazón Si no tiene un diapositivo puede leerlo acá Dice engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Una vez más Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso Dos palabritas acá de nuestro corazón Engañoso Y perverso Y dice ahí la pregunta también la palabra de Dios ¿Quién lo conocerá? Esa es nuestra realidad Nuestra realidad es que nosotros humanamente Vamos a tener que ser sinceros y honestos Nuestro corazón es bien engañoso Es bien perverso Hay mucha maldad en nuestro corazón Mucho engaño Mucho engaño Y la Biblia nos dice ¿Y quién lo podrá entonces entender nuestro corazón? Así que si usted llegó al punto hoy de decir No yo creo que ya con mis años que tengo Ya me conozco a mí mismo Bueno según lo que dice la Biblia ¿Quién podrá entender nuestro corazón? Es un poco, poco, poco difícil Lo que vamos a estar tratando hoy En este primer sermón de esta serie Es ver eso, eso mismo Las mentiras que nuestro corazón puede tener Que tenemos entonces en nuestra mente Y no solamente que la tenemos Sino que la creemos Y no solamente la creemos Sino que vivimos con esas mentiras Y escuchen eso Esto Muchas veces creemos que es verdad O sea no solamente pensamos Entonces en una mentira Sino que la llegamos a vivir con esa mentira Pensando que es la verdad Ojalá que en lo que nos diga la palabra de Dios Hoy nos ayude a poder visualizar Y ver esas mentiras Y poder encontrar la verdad Sabe que el contexto de este versículo Está ahí cerca No sé si lo tenemos en la diapositiva Lo agregué después Pero si no se lo leo acá Los versículos antes de este 9 Se los leo dice Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Entonces tenemos eso de que si el corazón es perverso Es engañoso Pero este versículo tiene un contexto Y el contexto nos está diciendo Es cierto Nuestro corazón es engañoso Nuestro corazón es perverso Pero miren hay algo que podemos entonces hacer nosotros Dice claramente el versículo entonces 7 aquí Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Así que aparte de las mentiras que vamos a decir hoy O voy a mencionar hoy Espero que se quede con una verdad Y la verdad es esta La verdad es que nosotros podamos confiar en el Señor Más adelante vamos a cantar al final Un canto acerca de esto de la confianza Que podemos tener en el Señor O podemos confiar plenamente en Él y en su palabra Pero acá lo tenemos claramente Es bendecido Es dichoso Doblemente dichoso aquel que confía en Jehová Así que en medio de tantas mentiras que podamos escuchar Tantas mentiras que vamos a ver allá en el mundo Tantas mentiras que Y hay que decirlo Que va a haber entonces ahí cuando pasa entonces su celular Hay cosas buenas Pero de repente va a encontrar muchas mentiras O muchos pensamientos que no vienen de la palabra del Señor Pero aquí viene el buen camino o mi consejo Es como dice la palabra de Dios Bendito aquel que no confía en las mentiras del mundo Sino que confía en Jehová Confía en su palabra Y no solamente eso dice el versículo Mire lo que dice el siguiente versículo el 8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará Ni dejará de dar fruto Entonces que es lo que está diciendo acá Está colocando obviamente Estamos hablando de figuras Y la figura que está colocando La palabra de Dios acá es ese árbol Ese árbol que está justo con Cerca del río o la corriente de agua Que pasa cuando hay un árbol que está cerca entonces del agua Sin duda va a ser un árbol como dice la palabra de Dios Siempre va a tener su hoja verde Siempre va a tener entonces fruto Y es más dice la palabra de Dios Aún en tiempo de sequía Su hoja entonces va a permanecer entonces verde Y va a entonces dar fruto Que es lo que está diciendo acá Lo que está diciendo es que nosotros Como hijos de Dios Como creyentes y que confiamos en el Señor Queremos ser como esos árboles Estar cerca de la fuente Estar cerca del río Estar cerca Y se lo voy a colocar en nuestras palabras Cerca de Dios Cerca de su palabra Buscar siempre de Él Les felicito que están acá Podrían haberse quedado haciendo la siesta Porque ha hecho calor afuera Y está bien Podrían hacer entonces muchas cosas hoy domingo Y no solamente hoy domingo Cada domingo Queremos entonces conocer más del Señor Ese es uno de los aspectos De ser ese árbol Que queremos estar cerca de la fuente Beber de su agua Y aquí voy a colocar un poquito No solamente más del domingo Sino un paso más Cada día Este árbol necesita tomar agua cada día Este hijo de Dios Esta mente que va a recibir Tantas cosas del mundo De no solamente entonces De las redes sociales Sino de los que están a nuestro alrededor De nuestros vecinos De nuestros compañeros de trabajo En nuestra casa Vamos a recibir tanto Que muchos de esos No nos vamos a dar cuenta Que es verdad Y que es mentira Pero cuando este árbol Está cerca de su palabra Siempre Va a ser ese árbol Lo que siempre da fruto Y su hoja va a estar siempre verde También hay otro pasaje Que lo encontramos ahora en 2 Corintios 10 3 al 5 Que se los leo acá Dice Somos humanos Pero no luchamos como lo hacen los humanos Usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo Para derribar las fortalezas Del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos Destruimos todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas A Voy a leer más allá Porque ya aquí no lo puedo leer Déjame leer con mi lenta A ver si logro llegar hasta allá ¿Cómo dice alguien que me lo lea por favor? Eso Tampoco soy bueno para ni ver ni escuchar Hay algo que tenemos aquí Que nos está diciendo El pasaje es En cuanto a las fortalezas Y tenemos entonces luchas Nosotros entonces Luchamos Contra esos pensamientos Obviamente Que vienen del mundo Que vienen entonces de pecado Pero aquí también No solamente tenemos Nuestra lucha con nosotros mismos De nuestro pensamiento Nuestro corazón pecaminoso Sino que también tenemos un enemigo Que la Biblia le llama Satanás Que está ahí Y está tratando entonces De levantar en nosotros Lo que está diciendo El pasaje Y levantar en nosotros Esas murallas Esas fortalezas De mentiras De pecados Alejarnos completamente De Dios Los Ahora con la ciencia moderna Le están llamando entonces Los caminos neuronales ¿Qué es eso de caminos neuronales? Es la idea que Cuando nosotros tenemos Diferentes pensamientos Entonces En nuestro cerebro Se van armando entonces O haciendo caminitos Si siempre pensamos en algo Siempre entonces Vamos a tener esos caminos Que cada vez se van a hacer Más grandes 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 Y más grandes Y la mente fácilmente Puede irse ahí Y caminar En esos caminos Eso es lo que dice La ciencia Hoy Es más o menos No sé Cómo lo tenían ustedes En sus ciudades Pero cuando no había Esto de carreteras Habían Lugares De pueblo a pueblo Que se iban por caminos Y la gente Pasaba por esos caminos Obviamente caminando Y de tanto caminar Hacían entonces Ya no había grama Sino que se hacía entonces El camino de tierra Porque la gente caminaba Y al entonces Caminar por ahí Se moría la grama Y se hacía entonces El camino Y entre más gente pasaba Obviamente el camino Se hacía más grande Más o menos Es lo que nos está diciendo Cómo funciona nuestra mente Nuestra mente Cuando pensamos en algo Frecuentemente Se va haciendo entonces Ese camino En nuestra mente Que cada vez entonces Es más con confianza Por así decirlo Pensamos sobre eso Solo que aquí tiene Una gran Alarma para nosotros Claro Si ese camino Es un camino bueno Decir Oh no Yo frecuentemente Voy a las escrituras Ese es un camino Entonces Y lo puede ser Chiquito o grande Pero también pueden haber Caminos no tan buenos Se lo voy a decir Aquí claramente ¿Qué tal aquellos caminos De malas acciones O malos hábitos? Voy a decirlo también acá O vicios ¿Qué pasa con un vicio? Un vicio entonces Son esos caminos Que ya la persona Lo ha hecho tantas veces Que por inercia A veces se da Y a veces dice No ya no lo voy a volver a hacer Y el día siguiente O el fin de semana siguiente Lo vuelve a hacer Porque yo había dicho que no Pero volví entonces a caer Esas son las murallas Que nos está hablando Este pasaje Esas murallas Que Satanás hace En nuestra mente Y nuestro corazón humano También lo hace Fuerte y fuerte Y fuerte y fuerte Quiero que miren Esta foto Que logré conseguir No sé si lo logran Apreciar Si se puede Se puede apreciar Resulta que En la parte de arriba Estaba entonces La ciudad de Corinto Bueno Estaban los La élite De la ciudad de Corinto Eso es lo que nos dijo Entonces el texto allá Y lo que ellos hacían Era que Los romanos Obviamente conquistaron Entonces a Corinto Y en cada ciudad Entonces colocaban Una fortaleza Para una Evitarse de los animales Feroces Pero no solamente De los animales Sino que también Cuando venían Alguien Y quería entonces Gobernarlo Quería pelear O quería entonces Digamos Dominarlo Como ciudad Imagínense lo que Están viendo ahí Y lo que está diciendo De que Lo que dicen Es que Habían tres murallas No solamente La roca No solamente Están arriba Sino que hay tres murallas Entonces para llegar A la parte de arriba No habían eso Yet Que tenemos hoy De los Los grandes gobiernos Con grandes Entonces Armamento De guerra Así que Era a piedra O era a lanza O era entonces Muchos queriendo Entonces llegar a caballo Y obviamente El ejército Que estaba arriba Era bien fácil Entonces Yo estoy con un arma Pero no tenía arma De repente con una lanza Que se yo Tiraban Y era más fácil Defenderse Lo que estaban arriba Unas murallas Bien bien Altas Y Obviamente Con mucha Con mucha fuerza Si en nuestra vida Esas son las murallas Y esa es la idea Que está pensando El mismo Pablo Cuando está diciendo acá Y miren lo que dice Sigue diciendo el texto Usamos las armas Poderosas de Dios No las del mundo Para derribar Las fortalezas Del razonamiento humano Y para destruir Argumentos faltos Destruimos todo Obstáculo de arrogancia Que impide Que la gente Conozca a Dios Capturamos los pensamientos Rebeldes Y enseñamos Aquí está A las personas A obedecer A Cristo No lo puedo leer Muy bien Pero creo que Eso es lo que dice A obedecer Entonces a Cristo Aquí está Lo que entonces Estamos diciendo O lo que El apóstol Pablo Está entonces En su mente Pensando Esas grandes murallas Esas grandes fortalezas Que para su tiempo Era imposible Vencer Para su tiempo Era demasiado Entonces grande Obviamente Las figuras Que vimos hoy La foto que vimos hoy Son las ruinas En aquel tiempo Eran murallas Inmensas Que era difícil Entrar Pensando Humanamente Muchas veces Nosotros decimos A veces lo mismo Mentiras que a veces Creemos Nunca voy a poder Salir de esto Que tengo Esa es Nuestra realidad Humana Pero lo que dice Pablo No luchamos Con nuestras fuerzas Sino que luchamos Con un Dios Que tiene todo el poder Miren la otra Diapositiva Esto es más o menos Lo que creen Ahora los Arqueólogos Dicen que Más o menos Esta es Corinto Ya cuando estaba Entonces la parte de arriba Que estaba Protegida Entonces con Las murallas Aquí tenían Entonces muchos Los que vivían Acá eran los Personajes Entonces de alto rango Tanto del ejército También tenían Algunos presos Que los tenían Ahí obviamente Que no querían Que se los llevaran Presos Entonces cuando Conquistaron A la ciudad De Corinto Y los tenían Entonces ahí Pero también Ahí tenían Lo más importante De los romanos Que gobernaban La ciudad Entonces de Corinto Imaginen Entonces más o menos Esa es la idea De cómo Estaba entonces Corinto Protegiendo Entonces Eso ahí Primera y segunda Corintios Es una carta Dos cartas Bien difíciles Porque esas cartas Porque esas cartas Cuando la leen O si la leen Se van a dar cuenta Hay una de caminos Grandes Que la gente Hacía Pero de lujurias Era una de las ciudades Entonces donde Hacía tantas cosas Paganas Y se hacían tantas Cosas malas Que obviamente Los que estaban Ahí Era gente Que tenía fortaleza Para cuidarse Y hacer cosas Malas Ante los Ojos Del Señor ¿Saben otra cosa Que me llamó La atención De esa toma Es que la toma Se cambia de dirección La primera Es que le di Una toma Desde abajo Viendo las murallas La segunda toma Es viendo entonces Cómo era la ciudad Desde arriba Ya para nuestros tiempos Entonces obviamente Se puede vencer Una ciudad No solamente por abajo Sino por arriba Lo que dijimos Pero hay otra Otra perspectiva Que me gusta Nosotros humanamente Vimos Vemos las cosas De este mundo Muchas veces Desde abajo No es imposible Que yo pueda Superar esto Es imposible Que yo pueda Alcanzar esto Que quiero Pero Dios Nos mira desde arriba ¿No es cierto? Y el que tiene Todo el poder Nos mira entonces Así como Muchas veces Hijo Ven a mí O no sé Si de repente Se arroca la cabeza Así como Otra vez No sé Como Dios Hablando Pero O viéndonos Pero Esperando Que nosotros Entonces Vengamos Y buscamos Y busquemos De él Las perspectivas De nuestras Limitaciones Las perspectivas De esas fortalezas Que a veces se hacen Que el enemigo hace Para separarnos Con la comunión Con Dios Pero recordemos Dios Tiene El poder Para derribar Cualquier Fortaleza Que venga También en Efesios 4 25 Al 27 Nos dice Así que Dejen de decir Mentiras Digamos siempre La verdad A todos Porque nosotros Somos miembros De un mismo cuerpo Además No pequen Al dejar Que el enojo Los controle No permitan Que el sol Se ponga Mientras Siguen Enojados Porque el enojo Da lugar Al diablo Hablando de mentiras Entonces acá tenemos Exactamente La palabra mentira Si podemos vivir Esta vida En mentiras Llenos de mentiras Y no solamente Creerla Sino también Entonces decirla Lo que la palabra Dios nos está diciendo Es dejemos Esas mentiras Y busquemos Su verdad Busquemos Su palabra Lo que Él quiere Para nosotros Hay una palabrita Que está ahí Y es la palabra Y que no le demos Lugar Al diablo Esa palabrita Lugar Viene De una palabra Griega Por cierto Que es Topos Déjenme ver Para los que les gusta El griego Y tratar de hacer memoria Taf Omicron Pi Que es T O P Omicron Sigma Esa es la palabra Entonces para Topos ¿Qué tiene que ver Con topos? Sin duda Ustedes lo pueden En su país Ah Ese es topos De repente Un animal Estoy pensando Como algunos países Lo dicen En un animal Pero no No es de animal Es de topografía Y ahí vamos Entrando un poco A la ciencia De esa palabra griega Viene lo que conocemos Hoy para topografía Esa dice No le demos Entonces lugar Al diablo Lo que está Diciendo entonces Ahí es No le demos Territorio No le demos Lugar En nuestro corazón En nuestra mente Al diablo Porque él es Porque él es Porque él es un experto De tomar ese Ese lugar Y extender su dominio Más o menos Lo que Rusia Está haciendo con Ucrania Querer llegar Entonces Y querer Tomar entonces Más territorio Ahí está La idea De topografía Eso es lo que Satanás quiere Quiere entonces Invadir su mente Invadir su corazón Y hacer su propia Entonces Fortaleza Lo que Dios quiere Es romper Esas Fortalezas Esas barreras Y que confiemos Plenamente En él Hay un dicho De un reformador Que lo van a leer acá Que dice No puedo evitar Que los pájaros Vuelen arriba De mi cabeza Pero si que hagan Nido En ella No sé si han escuchado Ese Esa cita De este De Lutero Uno de los reformadores Y si Bonita la ilustración Entonces De pensar Todos los pájaros Que pasan Por mi cabeza Y eso no lo podemos evitar Pero si imaginan Que hagan Un nido En mi cabeza Como esta figura La van a ver Entonces ustedes acá Por ahí va a aparecer La figura Ahí está Imagínense de eso Entonces de que Permitió Que el pájaro Se viniera acá Y no solamente Que viniera Sino que hiciera el nido Y hasta tuviera Entonces un poco De procreación Ahí están Hasta los huevitos Ahí Si imaginan Entonces Lo que pasaría así De que los pájaros Vengan Y hagan nido En nuestro cabeza Este siendo Literal Con la cita Pero no estaba Siendo literal Con la cita Lutero Lo que él estaba Diciendo es Si no puedo evitar Que ese montón De mentiras O tentaciones Pasen alrededor Lo que sí puedo evitar Es que hagan nido En mi mente Y en mi corazón Ese es el reto Que tenemos Para hoy nosotros Es cómo hacer Para que esas mentiras No tengan nido En mi corazón En mi mente Y viva Pensando entonces Que es una verdad Voy a colocar Algunos de los ejemplos De que no solamente Pensando en los demás Sino también Pensando en mí mismo No es cierto Que muchas veces Creemos algunas De esas mentiras Y mentiras Entonces que Implican De cómo Como vivimos Déjenme compartirle Por lo menos Dos de las mías Que he luchado O estoy luchando De repente Con alguna de ellas Miren la primera Quedar bien Con todos Esa es una De mis luchas Y de lo que Complaciente He luchado Con eso Porque mi tendencia Es quiero Quedar bien Con todos Si conozco a alguien Entonces Y mis relaciones Tienen entonces Que ser Quedar bien Entonces con todos Esa es la idea Entonces de ser Entonces complaciente Y ese es de repente Una Un requisito O una barda O lo que sea Algo que quiero Alcanzar en mis relaciones Siempre quiero Quedar bien Con todos Y hasta Está basado En un versículo Bíblico Romanos 12 y 18 Que dice En lo que dependa De ti Estar bien O en paz Con todos Los hombres Ese versículo Entonces me lo tomé Me lo he tomado Personal No yo quiero estar Bien con todos Los hombres Y si Esa es parte De la meta Lo que El problema Con eso Es que Cuando queremos Ser complacientes Cuando queremos Quedar bien Con todos Algunas veces No podemos Complacerlos A todos Ahí es donde Yo he venido A aprender A esa mentira O mi propósito Es quedar bien Entonces con todos Que pasa En mi caso Cuando estoy Entonces predicando Su palabra Y predico Algo Que a alguien No le gustó Y ahí Entonces ya nos metemos Un poquito a problema Porque yo prediqué Lo que la palabra Dios dice Pero aquí viene Mi tendencia De quedar bien Entonces No pero Ahí ya cuando Platicamos uno a uno No pero usted Dijo esto Que me golpeó Que me dañó Y entonces ¿Qué hago? Ya he superado Un poquito Esa mentira De querer Quedar bien Con todos Es aquí Aquí viene el juego ¿Quedo bien Quedo bien con esa persona Por lo que dije De la palabra De Dios O quedo bien Con el dueño De la palabra Que está diciendo La verdad A esa persona ¿Me entienden Lo que está Tratando de decir? Entonces Ahora viene Después con el tiempo Aprendí Hey Estoy mal Interpretando El versículo En lo que Dependa De vosotros Dice Oh después Yo me quedaba Solo con la primera Con la segunda parte De estar bien Entonces En paz Con todas las personas Pero no me había Fijado la primera Parte En lo que Dependa De mí ¿Qué me está Diciendo ahí? Que algunas veces Aunque hagamos Lo que hagamos No vamos Entonces A quedar bien Así que Ahí les comparto Una de esas Mentiras Que Por tratar Entonces De hacer algo bien Estaba hasta Comprometiendo De repente Algunas veces La palabra de Dios Porque quería Complacerlos Entonces A todos Ahora aprendí A que Bueno Voy a hacer Todo lo que Dependa de mí Pero algunas veces I'm sorry Pero la palabra De Dios Lo dice Así que Si Dios Lo dice No se venga Conmigo Váyase Para allá Porque es Lo que La palabra De Dios Entonces Dice Y no lo puedo Matizar O no lo puedo Engañar Eso es lo que La palabra De Dios Dice Bueno Ahí los dejo Con una La otra Es Me rindo No puedo Más Voy a darle Por lo menos Dos ejemplos De mi experiencia Me rindo No puedo Más No le ha pasado Que usted Llega Un momento Donde dice Hasta aquí Ya No puedo Más Esa es una Una mentira Que también A veces Viene En mi mente Y en mi corazón Que bueno Como el ejemplo Que les voy a decir Es Cuando llegamos A este punto No porque Estamos tirando La toalla Y no queremos Saber nada De Dios Sino que Le podemos Dar a esta Mentira Una parte Positiva Y le dice A Dios Ok Dios Ya no puedo Que me quieres Decir Aquí estoy Entonces Me entrego Entonces a ti Y les cuento Una que pasamos Con mi familia Y me puse Esta semana Si bonito Vine de Argentina Pero me llevaron Al norte Tenía 41 grados Aquí Bueno voy a hablar En Fanny High Teníamos 100 grados Y 5 acá Llego a Buenos Aires Y tenía entonces 55 grados centígrados Me llevan al norte Tengo 70 grados centígrados Me llevaron al sur Pichi Que dicen que Es casi llegando A lo último de la tierra En la mera colita Ahí abajo Y resulta que Había estado nevando Entonces salté De 70 a 20 grados Entonces centígrados Y después del siguiente día Me fui a Buenos Aires Y de Buenos Aires Amanecí el jueves pasado A 100 grados Otra vez acá Pues que va a pasar Con todos esos cambios Me enfermé Venía ahí casi Con una Indicio de bronquitis Y bueno Ahí No pude venir El domingo pasado Porque estaba ahí Con medicamentos Y ya me recuperé Pero esa es parte Del contexto El martes El miércoles Uno de los vehículos Que más Que maneja mi esposa Se le van los frenos Ah bueno Hay que ir entonces Entonces aparte De ponerme al día Con las cosas En el seminario Hay que arreglar Entonces el carro Hicimos ahí los ajustes Arreglamos Entonces mandamos No lo arreglamos El mecánico arregló El carro Pero había que ir a traerlo Y ir a dejarlo Ustedes saben todo eso Termino entonces El miércoles Y cansado y lo que sea Se me muere el teléfono En la mañana del jueves Y no me sale el despertador Despierto como 20 minutos Para las 7 De otra siesta Y le digo ¿Qué pasó? A mi esposa Me dormí Entonces no te preocupes Yo llevo a las muchachas Así te vas tranquilo Y ella se fue Entonces a dejar a la muchacha Y dije Ay que bueno Entonces ya me senté En mi sofá Con mi cafecito Toda la rutina Como a las 7 y 20 Dijo Bueno yo creo que ya estoy listo A pesar de que corrí Voy al otro vehículo Lo enciendo Entonces Nada Entonces vengo allá Le digo a mi esposa Hola ¿Cómo estás? No pues no quiero Prender el otro vehículo Entonces ya bueno Entonces bueno Espérame Yo llego Yo creo que la batería No soy mecánico Pero yo creo que la batería Entonces llego Me echó entonces corriente Yo digo No pues con esto Con esto llego Ya mire Lo limpie los bornes Y ya Eso si se Entonces No lo quité Pero si lo limpié alrededor Y dije No pues ya prendió Con esto llego Ya estuvo el problema No había caminado Aquí ni dos mías Y por ahí Entonces Me quedé a media calle Y lo llamo otra vez A Yuli Yuli aquí estoy Ven a traerme No tengo el tiempo Para que venga la grúa Una hora No, no, no Necesito llegar a la oficina Ven a traerme Cuando estoy esperándola Viene esa frase No puedo más Entonces Y eso no ha pasado La primera vez Entonces Ya cuando estoy ahí Le digo No es que quería tirar la toalla Sino le digo Dios Dime que ¿Por qué estás llamándome Que quieres que preste atención? Aquí estoy Dime Ojo que generalmente Cuando me ha pasado Eso en el pasado Es porque empiezo a pensar Oh ¿Qué compromiso viene De predicar la palabra De Dios cerca Que hay dificultades Y barreras? Entonces Hay alguien acá Que necesita escuchar Este mensaje Y dije Señor Prepárame para ese Ese mensaje Aquí estoy Yo no puedo más Soy humano Muéstrame Que tienes para tu iglesia Quiero ser ese siervo Ese canal De transmitir la palabra De Dios Juan 8 29 Dice El que me envió Está conmigo No me ha dejado solo Porque siempre hago Lo que le agrada Si cuando llegamos En ese momento Que decimos Dios ya no puedo más O Satanás viene Y nos dice No Tú no puedes Si es cierto Uno no puede Necesita depender de Dios Es bueno recordar esto Dios está conmigo Independientemente De lo que esté pasando Sea un vehículo Sea enfermedad Sea económico Sea de trabajo Sea lo que esté pasando Sea y hay que decirlo también Cuando hay entonces Esas amenazas espirituales Dios yo no puedo Necesito de ti Necesito que seas tú El que estás conmigo Que me ayudes A enfrentar Y seguir adelante Esas son por lo menos Dos mentiras Y podemos decir Puedo decir muchas más mentiras Que Satanás viene Y me coloca Y que necesito Llevarlo a la palabra de Dios Pero déjeme colocar Varios ejemplos Y usted solo Léalo Escúchelo Y puede ser que de repente Usted ha escuchado Alguna de estas mentiras O de repente vive Con una de estas mentiras Escuche la siguiente No soy lo suficientemente bueno Y nunca lo seré No soy lo suficientemente bueno Y nunca lo seré Esa puede ser una mentira Que esté en su cabeza Miren la otra Nadie me amará Nunca Nadie me amará Nunca Que por cierto En el tiempo después Del COVID Aún con COVID La tasa de gente Que se ha quitado la vida Y no solamente Gente común Como nosotros Sino que hasta Gente importante Artistas Es impresionante De llegar a ese punto Nadie me quiere Soy entonces Alguien que Nadie me va a lograr Entonces amar Esa es una mentira Que viene de Satanás Una más Como mi cónyuge No me hace feliz Como mi cónyuge No me hace feliz Necesito ir a ser Feliz Con otra persona Si Satanás Está poniendo Esa mentira En tu mente Y en tu corazón Cuidado con esa mentira Tú mereces un escape Poco saludable Estoy tan cansado Que necesito Entonces ese escape Y a veces no Es una actividad Entonces Que le agrada a Dios Cuidado con esa mentira Tú mereces Perdón Vive Vive para esta vida Porque es todo Lo que tenemos Esa es otra De las mentiras Entonces Dar la rienda Fuerte a la vida Porque no hay nada más Bien sabemos que Dios nos da una promesa De que si Tenemos una esperanza Con él Una más He fallado demasiado Como para ser usado Por Dios Esta es una gran mentira Entre los cristianos Que Satanás Entonces viene Y te va a recordar Oh te acuerdas Lo que hiciste Te acuerdas De donde vienes Nunca te va a usar Dios Mentira del enemigo Dios Dice la palabra de Dios Que a lo más vil Usa para avergonzar A los sabios Una más Dios ha terminado Conmigo Mala mentira Obviamente es una Una gran mentira Dios ha empezado Su obra contigo Y dice que la perfeccionará Una más Nunca voy a encontrar La libertad De mi adicción Eso es algo muy importante También en nuestra vida Que algunos Pueden estar luchando Hoy mismo Aquí o lo que nos están viendo Con esta misma Nunca voy a salir De este hoy Nunca voy a salir De esta De este vicio Que tengo Mentira Dios te puede sacar De ahí Una más Las personas En mi vida Solo me lastiman Obviamente Ahí noto un contexto De alguien Bien lastimado Por las personas Pero te queremos decir Que hay personas Que te pueden mostrar El amor de Dios Como es Y no lastimarte Una más Una compra más Y luego estaré contento Esa puede ser también Entonces Una de las mentiras Lo compra Y no está tan contento Como esperaba Porque tiene la deuda Ahora si lo hizo A crédito La vida de todos los demás Es mucho mejor Que la mía Otra de las mentiras Pues dando Comparando entonces Con los demás Una más Nunca voy a estar Cerca de Dios Nunca voy a estar Cerca de Dios Mentira que viene Del enemigo O de nuestro corazón Nunca voy a tener Un trabajo Que ame También entonces Es otra mentira Que viene Del enemigo Dios No escucha Mis oraciones Mentira que viene Del enemigo Necesito hacer Lo que siento Que es mejor Para mí Y ahí viene El egocentrismo No necesitamos hacer Lo que Dios quiere Para nosotros Bueno en fin Podemos colocar Diferentes mentiras Y mentiras Y mentiras Que pueden estar En nuestra mente Pero quedémonos Con Juan 8.32 Que dice Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres En el Señor Entonces En su verdad Podemos encontrar Entonces la libertad De todas estas mentiras Sean vicios Sean cosas Que están en nuestra mente En él La podemos encontrar Pero una vez más Necesitamos volver A él A su verdad A su palabra Hay un versículo En Mateo 4.4 Y no solamente En este versículo Se repiten tres veces En este capítulo Esta frase Escrito está Y esta frase Escrito está Resulta que es Jesús mismo Siendo tentado Por Satanás Me gusta que En las tres respuestas De Jesús A Satanás A sus tentaciones Mencione esta frase Escrito está Y la primera Le dijo Si eres hijo de Dios ¿Por qué no conviertes Estas piedras En pan? Esa es la tentación Esa es una mentira Tentar entonces A Dios Es lo que quería Entonces Satanás Viene Jesús Y entonces le dijo Escrito está No solo de pan Vivir el hombre Sino toda palabra Que viene De la boca De Dios Aquí está Miren Y se lo repite Las tres tentaciones Las tres veces Entonces la idea Escrito está Escrito está Escrito está Esta semana Quiero dejarles Un reto Y el reto Va a ser La siguiente Va a ser El siguiente Esa mentira Ese vicio Lo que sea Que venga Entonces En su mente Conteste Con esta frase Escrito está Ya le dije Varios versículos Entonces usted va a necesitar Buscar Que versículo Este en la palabra De Dios Que vaya de acuerdo Con esa mentira O ese vicio Que lo tiene Entonces como lo tiene Así que esa es la tarea Para hoy Es decirle Oh Jesús Se apoyó en las palabras Yo también necesito Apoyarme En la palabra Y soltar Eso Que lo aten Billy Graham El gran evangelista Contaba en una de sus Predicaciones Una anécdota No sé si ya se las conté Acá Pero se las cuento Una vez más Él dice Que había un niño Que este niño Bueno El papá entonces Tenía muchas cosas Importantes en la casa Pero había un jarrón Bien importante En su casa El niño había tirado Una moneda Entonces En el jarrón Y había metido La mano En el jarrón Para sacar la moneda Viene el papá Y llegó justamente En ese momento Cuando el niño Estaba entonces Con la mano En el jarrón Y tratando entonces De sacar la moneda Entonces intentaron Por muchas maneras De tratar entonces Pusieron Que se yo Aceite Para agilizar la mano Y sacarla Porque no querían Quebrar Entonces El jarrón Llegó hasta un momento Entonces cuando le dijo Tienes que sacar La mano de ahí Entonces el niño Le dijo No Porque no quiero Soltar mi moneda Que ya la tenía Entonces agarrada El niño Ahí Claro Ya cuando después Le dijo El papá Solta la moneda Y vas entonces A poder sacar Tu mano Y sacar la moneda Después Esa es una buena Ilustración Para nuestra vida A veces nosotros Estamos Aferrados A algo Lo más lamentable Que puede ser Que esa moneda Sea una mentira Si es una mentira Si es un vicio Sea un rencor Sea lo que sea Sea venganza Sea odio Hoy Dios te dice Suelta Esa mentira Esa moneda Y él te quiere Ser libre Y quiere mostrar Su verdad Y su poder En ti Mi Dios Gracias te damos Por hablarnos En este día Y Señor Si tenemos Muchas mentiras Que vienen A nuestra mente Algunas son fáciles Y podemos Verlas rápidamente Pero hay algunas Son tan astutas Que a veces No podemos Discernirla Por nuestro corazón Muchas veces Que es engañoso Pero te damos Gracias Porque tu palabra Es luz Es verdad Y tiene poder Para derribar Cualquier fortaleza Cualquier muralla Gracias te damos Señor Por hablarnos Y mi Dios Como este niño Que nos permitas Soltar Esa moneda Y decirte Dios Aquí está mi vida Ya no puedo más Muéstrame Que tú tienes Para mí No puedo más Vivir Sin ti Necesito De ti Venid a mí Todos los que estén Cargados Y cansados Y yo os haré Descansar Dice la palabra Ven a Dios Ven a Él Y Él te mostrará Su verdad Y con poder Hará cambios Que solamente Él lo puede hacer Gracias mi Dios Por hablarnos En el nombre de Cristo Te lo pido Amén Y amén